En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos muy amados, en la primera charla hemos hablado sobre cómo encontrar, cómo buscar, cómo entrar en el tiempo de Dios. Y hemos obtenido, del texto, capítulo 11, cierto, de San Juan, hemos obtenido siete recomendaciones. Las últimas dos eran las brújulas. La brújula externa que es, ¿qué podemos hacer para que más gente crea? Y la brújula interna que es, cuanto más profunda es mi experiencia, el amor de Dios, más voy a poder buscar la gloria de Dios. Hasta ahí vamos. Pero hay un problema, y ese problema es, que uno se equivoca. Hay un problema que se llama desfase. Desfase quiere decir, si el tiempo de Dios no coincide con mi tiempo, ¿qué puedo hacer? O sea que, la primera parte ha sido, ¿cómo entrar en el tiempo de Dios? Y la segunda parte es, ¿qué hago si no he podido entrar en el tiempo de Dios? Que eso fue lo que les pasó a las hermanas de Lázaro. El tiempo de Dios no coincidió con el tiempo de ellas. Ellas, por supuesto, lo que hubieran querido es, pues, que Jesús hubiera llegado a tiempo para que Lázaro no se hubiera muerto. Pero el tiempo de Dios no coincidió con el tiempo de Marta y María. ¿Qué hace uno cuando no coincide el tiempo? Esa es la pregunta. ¿Qué puede hacer uno si no coincide el tiempo? Y ahí vamos a aprender otras lecciones. O sea que el título general de esta enseñanza es, el tiempo de Dios. Y se divide en dos partes. La primera parte es, ¿cómo entrar en el tiempo de Dios? Que son siete consejos que ya los dimos. Y la segunda parte, que es la que viene ahora es, ¿qué hacer si el tiempo de Dios no coincide con el mío? ¿Ay, qué hago? Esa es la pregunta. Como hicimos la vez pasada, también vamos a hacer ahora. Es decir, vamos a hacer lo mismo ahora, es decir, empezar por la lectura del texto. Habíamos llegado hasta el versículo número 16, la frase misteriosa de Tomás. Acuérdense que Tomás es inteligente y es escéptico. Y Tomás, inteligente y escéptico, dice, Si va a suceder algo grande, que me pase también a mí. Entonces yo quiero también morir. A ver, ¿qué va a pasar? Es una frase rara, pero parece que esa es la interpretación correcta. Él quiere tener una experiencia más profunda, porque es una persona escéptica. Leemos entonces desde el versículo 17. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro. Betania está a unos tres kilómetros de Jerusalén. Y muchos judíos habían ido a la casa de Marta y de María, para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas Marta supo que Jesús llegaba, salió a su encuentro, mientras María permanecía en casa. Marta dijo a Jesús, Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún así, yo sé que puedes pedir a Dios cualquier cosa y Dios te lo concederá. Jesús le dijo, Tu hermano resucitará. Marta respondió, Ya sé que será resucitado en la resurrección de los muertos en el último día. Le dijo Jesús, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que vive, el que cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella contestó, Sí, Señor. Yo creo que Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después Marta fue a llamar a su hermana María y le dijo al oído, El Maestro está aquí y te llama. Apenas lo oyó, María se levantó rápidamente y fue a donde Él. Jesús no había entrado aún en el pueblo, sino que seguía en el mismo lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa, consolándola, al ver que se levantaba a prisa y salía, pensaron que iba a llorar al sepulcro y la siguieron. Al llegar María a donde estaba Jesús, en cuanto lo vio, cayó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver Jesús, el llanto de María y de todos los judíos que estaban con ella, su espíritu se conmovió profundamente y se turbó. Preguntó, ¿Dónde lo han puesto? Le contestaron, Señor, ven a ver. Y Jesús lloró. Los judíos decían, Miren cómo lo amaba. Pero algunos dijeron, Si pudo abrir los ojos al ciego, ¿No podía haber hecho algo para que éste no muriera? Jesús, conmovido de nuevo en su interior, se acercó al sepulcro. Era una cueva cerrada con una piedra. Jesús ordenó, quiten la piedra. Marta, hermana del muerto, le dijo, Señor, ya tiene mal olor, pues lleva cuatro días. Jesús le respondió, No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos al cielo y exclamó, Te doy gracias, Padre, porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo he dicho por esta gente, para que crean que tú me has enviado. Al decir esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, sal fuera. Y salió el muerto. Tenía las manos y los pies atados con vendas y la cabeza cubierta con un velo. Jesús les dijo, No, desátenlo y déjenlo caminar. Muchos judíos que habían ido a casa de María, creyeron en Jesús al ver lo que había hecho. Pero otros fueron donde los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron el consejo y preguntaban, ¿Qué hacemos? Este hombre hace muchos milagros. Si lo dejamos que siga así, todos van a creer en él y luego intervendrán los romanos que destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces habló uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año, y dijo, Ustedes no entienden nada. No se dan cuenta de que es mejor que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación. Estas palabras de Caifás no venían de sí mismo, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó en aquel momento, Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y desde ese día, estuvieron decididos a matarlo. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor, Jesús! Hermanos queridos, son tantas enseñanzas profundas que vienen en este texto. Nosotros vamos a tratar de capturar algunas de ellas con el título general de esta segunda predicación. ¿Qué puedo hacer si el tiempo de Dios no coincide con mi tiempo? O digámoslo con más humildad. ¿Qué puedo hacer si mi tiempo no coincide con el tiempo de Dios? ¿Qué puedo hacer si mi tiempo no coincide con el tiempo de Dios? Vamos a aprender, porque eso fue lo que le sucedió a las dos hermanas. Ustedes se dieron cuenta cómo las dos dijeron las mismas palabras, ¿no? Las dos dijeron exactamente lo mismo. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es decir, lo que le estaban diciendo a Jesús era llegaste tarde. Llegaste tarde. Como dice el refrán, ya el enfermo está muerto. Ahí sí que es verdad. El enfermo ya está muerto. Ya llegaste tarde. Tu tiempo no coincide con nuestro tiempo. Ese es el problema que vamos a abordar en esta segunda predicación. Eran dos hermanas. Estas dos hermanas tenían gran amor a su hermano llamado Lázaro. Estas dos hermanas tenían un mismo dolor. Es decir, tenían mucho en común el amor que les unía con Lázaro, su hermano, por supuesto, y también el dolor y en cierto sentido la frustración que padecían por el hecho de que Jesús no había llegado a tiempo. Pero reaccionaron de dos modos distintos y ahí empiezan las lecciones para nosotros. ¿Cuál fue la actitud de María y cuál fue la actitud de Marta? La actitud de María fue quedarse en la casa. Se quedó en la casa y ¿qué tenía ella en su casa? Tenía el consuelo que le brindaban los amigos. Amigos judíos que habían llegado a la casa de ella. Es decir, que María lo que estaba haciendo era quedarse un poco en su dolor. Quedarse en su duelo. Ella se queda en la casa. La manera de reaccionar de María es podríamos decir sentarse, estacionarse, detenerse en su frustración, en su dolor. Ella queda estancada en su dolor. Lo que representa María de Betania en este pasaje es la persona que se estaciona en su dolor. Que se detiene en su dolor. Que se parquea en su dolor. Esa es una actitud que a veces nosotros tomamos. Las cosas me salieron mal. soy un perdedor. Soy un perdedor. Soy un derrotado. Soy un fracaso. No sirvo para nada. Y nos hundimos. Y nos vamos consumiendo y nos vamos hundiendo en nuestra frustración, en nuestra depresión, en nuestra tristeza, en nuestro fracaso. podemos decir que María de Betania representa esa actitud. La actitud de la persona que simplemente se hunde. Yo hubiera querido, pero Dios no quiso. Entonces, ¿qué puedo hacer? Nada. Lo único que puedo hacer es subsumirme en mi dolor. Me voy hundiendo, me voy hundiendo, me voy hundiendo. Hasta luego. voy a desaparecer en medio de mi dolor, en medio de mi tristeza. Las cosas no salieron, la vida me quedó grande, yo no serví para esposa, yo no serví para mamá, yo no serví para predicador, yo no serví para cristiano, yo soy un fracaso y yo me voy hundiendo, hundiendo, hundiendo. Esa es una actitud. Pero yo creo que la primera lección en términos positivos la podemos aprender de la otra hermana que se llamaba Marta. ¿Qué le pasó a Marta? Vamos a leer aquí. Dice, muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María para consolarlas. Apenas Marta supo que Jesús llegaba, salió a su encuentro. Ahí está la primera lección. Te la voy a decir todavía no con la redacción final. La primera lección es Jesús sigue siendo Jesús. Jesús sigue siendo el Señor. Sea que yo lo entienda o no lo entienda, sea que me guste o no me guste, sea que coincida o no coincida conmigo, Jesús sigue siendo el Señor. Observa una cosa, observa una cosa, más adelante encontramos que Jesús pregunta ¿Dónde lo han puesto? ¿Se dieron cuenta que él preguntó eso? ¿Qué está indicando esa pregunta? Acuérdense que en la Biblia no sobra ni una sola palabra. ¿Qué está indicando esa pregunta? Que si Jesús hubiera llegado al pueblo y las dos hermanas estuvieran una sentada en un butaquito y la otra sentada en otro butaquito, la una llora y la otra se suena llega Jesús al pueblo y ¿qué pasa? Nadie lo recibe y si llega Jesús al pueblo y nadie lo recibe Jesús pasa de largo Jesús se va fíjate la importancia de lo que aquí aparece apenas Marta supo que Jesús llegaba salió a su encuentro es el mismo Jesús que la ha decepcionado hablando en términos humanos ¿no? hablando en términos humanos es el Jesús que la ha decepcionado es el Jesús del que ella se siente frustrada pero es Jesús y sigue siendo Jesús entonces acuérdense que el título de esta segunda predicación es ¿qué puedo hacer si mi tiempo no coincide con el tiempo de Dios? que yo no sé si eso les haya pasado a ustedes a mí si me ha pasado que uno siente como frustración que uno siente tristeza que uno siente yo quería y no se pudo y yo quería y no se pudo pero yo si quería pero no se pudo aunque yo quería y no se pudo entonces uno se puede quedar como María repitiendo hasta la muerte yo quería y no se pudo yo quería y no se pudo uno se puede quedar repitiendo eso o uno puede hacer lo que hizo Marta y que fue lo que hizo Marta salió al encuentro entonces la primera recomendación cuando mi tiempo no coincide con el tiempo de Jesús la primera recomendación es recuerda siempre que Jesús sigue siendo Jesús Jesús sigue siendo el Señor sea que yo lo entienda o que no lo entienda porque si Marta no sale al encuentro de Jesús que hubiera pasado Jesús sigue derecho Jesús sigue derecho porque sabemos eso porque el texto acuérdate la Biblia no le sobra una sola letra el texto nos advierte Jesús no sabía donde lo habían puesto si llega Jesús y no hay nadie probablemente Jesús sigue derecho estoy haciendo un poquito de lenguaje alegórico se llama esto en la ciencia de exégesis pero usted me entiende el mensaje el mensaje es lo primero que tengo que hacer cuando mi tiempo no coincide con el tiempo de Dios es salir al encuentro de Jesús bueno y usted preguntará y como salgo al encuentro de Jesús pues salgo al encuentro de Jesús donde uno puede encontrarse con Jesús donde podía Marta encontrarse con Jesús en el camino que llegaba a Betania ese era el lugar donde ella podía encontrarse con Jesús y tú donde puedes encontrarte con Jesús tienes muchos lugares en la divina palabra en la oración en la adoración en la santa misa en un buen consejo una buena predicación hay que salir al encuentro de Jesús es decir no te quedes consumiéndote allá en la soledad de tu habitación diciendo yo quería y no se pudo pero yo si quería y no se pudo cuanto hubiera querido pero no se pudo en vez de estar repitiendo estérilmente eso hay que salir al encuentro de Jesús porque Jesús siempre viene ese es uno de los nombres que tiene Jesús el que siempre viene ese nombre no lo conocía usted está en Apocalipsis capítulo 1 él es el que era el que es y el que ha de venir traducen a unos unos realmente lo que dice es el que era el que es y el que viene uno de los nombres de él es el que viene siempre Jesús es el que viene siempre él es el que viene y si él siempre viene yo siempre tengo que estar dispuesto a salir al encuentro de Jesús es necesario salir al encuentro de Jesús y eso fue lo que hizo Marta que tengo que hacer cuando mi tiempo no coincide con el tiempo de Jesús lo que tengo que hacer es encerrarme en mi habitación y repetir yo si quería pero no se pudo no eso no es que es lo que tengo que hacer y a donde salgo al encuentro de Jesús donde Jesús se encuentra y donde se encuentra en un buen libro espiritual en una buena vida de santo en una misión en un retiro espiritual que está lloviendo y granizando en Bogotá no me importa ¿por qué? porque yo salgo al encuentro de Jesús amén amén salgo al encuentro de Jesús segundo Marta se encuentra con Jesús ¿qué es lo primero que Marta le dice a Jesús? lo primero que le dice es si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto eso se llama un acto de sinceridad y este es el segundo paso el segundo paso cuando tu tiempo no coincide con el tiempo de Jesús el segundo paso ¿cuál es? el segundo paso es la sinceridad abre tu corazón al Señor y derrama tu dolor ante el Señor a mi no se me olvida una hermosa predicación que escuché hace muchísimos años sobre porque Cristo está desnudo en la cruz la santa desnudez de Jesús en la cruz es un recordatorio de que solo nos encontraremos con Él si también nosotros nos despojamos de todo de toda máscara de todo disfraz de toda fachada en cierto sentido ya que Él está desnudo en la cruz la manera de encontrarnos con Él es encontrarnos en la desnudez de la sinceridad y en la desnudez de la verdad hay que salir al encuentro de Jesús pero hay que salir ¿cómo? en la desnudez de la sinceridad y de la verdad no tengas temor de derramar ante Jesús las lágrimas de tu dolor Él sabe entenderlas Él sabe recibirlas tienes frustración ¿por qué? porque yo quería y no se pudo no tengas temor de derramar tu dolor en llanto delante del Hijo de Dios no tengas temor de derramar tu corazón en llanto Él sabe entender esas lágrimas y es necesario que salga ese dolor como hermosamente decía un predicador es lo mismo que sucede con la jarra que está llena de agua y que tú quieres llenarla por ejemplo de aire tiene que salir el agua para que entre el aire tiene que salir esa amargura tiene que salir ese dolor para que entre el consuelo del Señor por eso el segundo paso cuando cuando estés en situación en que tu tiempo no ha coincidido con el tiempo de Dios es con el alma desnuda con el alma desnuda derrama tu amargura ante el Señor esto no era lo que yo quería Señor el Papa Pablo VI recientemente canonizado tenía un gran amigo amigo personal de él estamos hablando de los años setentas en Italia ese gran amigo del Papa Pablo VI se llamaba Aldo Moro Aldo Moro gran amigo del Papa Pablo VI fue secuestrado por un grupo izquierdista guerrillero que tenía mucha fuerza en aquel tiempo en Italia llamado las Brigadas Rojas las Brigadas Rojas secuestraron a Aldo Moro el Papa teniéndolo por amigo tan cercano movió todas las influencias que podía sobre esta tierra pero sobre todo hizo grande y perseverante oración ante el Dios de los cielos tristemente Aldo Moro fue asesinado en cautiverio por las Brigadas Rojas cuando se supo la noticia el Papa Pablo VI quedó completamente devastado fue de los grandes dolores que el como ser humano podía tener porque le habían secuestrado maltratado y asesinado a su amigo entrañable el Papa escribió una oración Pablo VI escribió una oración después de ese acontecimiento tan triste tan frustrante tan deprimente y en esa oración lo primero que hace el Papa es derramar su dolor ante Dios es algo que me conmueve mucho porque es ver a un Papa que ora con estas palabras no nos no nos has escuchado Señor él tenía el alma rota eso le dolió en lo más profundo de su ser y él no sabe qué hacer con su amargura pero tampoco quiere ir a depositar esa amargura en otro altar esa es otra manera de escribir la segunda recomendación jamás derrames tu amargura en otro altar sólo hay un altar que es digno de tus lágrimas como dice el Salmo recoge mis lágrimas en tu odre Dios mío sólo hay un altar que es digno de tus lágrimas y ese altar es el altar de Cristo y si no derramas tus lágrimas en el altar de Cristo cuidado hermano cuidado porque quizás en otro altar vas a ir a derramarlas y sólo hay un altar que es digno de tus lágrimas el altar de Jesucristo que le pasa a la persona que tiene lo que en Colombia llamamos despecho para quienes luego escuchen esta predicación en otros países llamamos despecho a la sensación de frustración tristeza afán de venganza rabia que tiene una persona cuando se siente abandonada o traicionada en el amor ese es el despecho que pasa si una persona sufre el despecho y esa persona que sufre el despecho no va donde Cristo a depositarlo lo depositará en una cantina si no derramas tu dolor ante Cristo lo derramarás ante una botella o ante una prostituta o en el altar del suicidio por eso es indispensable que saques esas lágrimas llora es humano que llores el mismo Cristo ya leímos en este pasaje lloro deja que salgan esas lágrimas pero no llores delante de cualquiera no lleves tus lágrimas a otro odre no lleves tus lágrimas a otro altar por última vez te lo repito solo hay un altar que es digno de tus lágrimas y es el altar de Jesucristo entonces la segunda recomendación cual es así como él está desnudo desnuda tú tu alma desnuda tu alma ante Dios y deja que broten las lágrimas de frustración o de tristeza o de amargura no cometas el error de encerrarte en tu dolor no cometas el error de encerrarte en esa que será tu prisión porque esa prisión es tan estrecha que pronto pasará de ser prisión a ser tu tumba no permitas que tu fe se muera en una tumba tan estrecha tu fe está llamada a vivir está llamada a triunfar tu fe está llamada a vencer pero no va a vencer si tú no sacas esa amargura por eso lo segundo es hay que sacar la amargura y eso fue lo que hizo Marta y fíjate que cuando María por fin reaccionó y salió de su casa que fue lo primero que hizo María cuando se encontró María de Betania cuando se encontró con Jesús lo mismo también le soltó la amargura hubieras estado aquí si ella si María o Marta hubieran sido colombianas hubieran dicho bonitas horas de llegar entonces primer consejo si están escribiendo los consejos o no cual fue el primer consejo salir al encuentro no te quedes solamente lamiéndote tus heridas no te quedes simplemente sumergiéndote al ritmo de un mantra diabólico que es yo quería pero no se pudo pero yo si quería pero no se pudo yo quería hay que salir a donde al encuentro con Jesús segundo punto el segundo punto es la sinceridad hay que desnudar el alma ante Dios deja que salga tu amargura pero ante Dios ante Dios ante Dios y ante una amiga se vale mire a veces si a veces no como dice la canción porque la mejor de las amigas no es Dios la mejor de las amigas no es Dios y digamos que uno humanamente a uno le pasa lo de María uno espera cierta consolación humana pero hay que tener mucho cuidado con eso mucho cuidado con eso yo lo que recomiendo es mire que lo principal de su desahogo sea ante el Señor tal vez si uno necesita un poquito del abrazo el cariño la comprensión de la gente pero por favor que lo principal de su desahogo sea ante Dios sea ante Dios porque yo le voy a contar solo una historia para que usted me entienda porque esto es importante conocí el caso de una mujer casada ella que estaba pasando por un pésimo momento en su matrimonio pero pésimo pésimo eso incluía de todo insulto agresión infidelidad bueno una cosa espantosa ella llegó en un momento a la conclusión de que realmente se había equivocado en su matrimonio o sea llegó a la conclusión terrible de que ella no debía haberse casado con ese hombre cuando llegó a esa conclusión se llenó de rabia y de tristeza pero su rabia era sobre todo con ella misma era rabia de me equivoqué yo si soy bruta pero yo que estaba pensando pero que era esa venda que yo tenía en mis ojos tenía rabia hacia sí misma y en medio de su frustración su rabia y su tristeza ella acudió a su mejor amiga esta mejor amiga una persona comprensiva una persona de grupo de oración una buena mujer y eso es importante para este ejemplo una buena mujer no fue donde cualquier persona pero esa buena mujer tenía una característica humanamente hablando era una mujer divorciada una mujer separada cuando esta que les cuento la de la historia empieza a desahogar su corazón ante su amiguita que era mujer de grupo de oración le insisto y esta historia es de la vida real que por supuesto nombres no puedo decir esta historia es de la vida real esta primera que estaba en el peor momento de su matrimonio empieza a desahogarse y se desahoga con quien con su amiguita del alma su amiguita del alma era amiguita del grupo de oración quien la podía criticar por eso estaba tratando de desahogarse con su amiga del grupo de oración muy explicable muy comprensible pero que creen ustedes que paso que clase de consejo cree usted que le dio esa otra separese es mi amiga es mujer es mujer de oración ha dirigido grupos de oración y me aconseja que me separe pues de una vez me separo se separo yo entiendo que hay situaciones en las que es necesaria la separación de cuerpos como la llama la iglesia yo entiendo que a veces pero le tengo la demostración de que esa pareja nunca debió separarse sabe cual es la demostración la demostración es que pasaron los años y ella incluso después de divorcio civil y todo se reconcilió con el esposo o sea que el consejo que le había dado su amiguita la del grupo de oración la buena mujer no era un consejo correcto no era un buen consejo entonces hay que tener mucho cuidado delante de quien llora uno porque cuando usted llora cuando usted desahoga su corazón usted está también abriendo la puerta y cuando usted desahoga su corazón y abre la puerta por esa puerta por donde salieron sus lágrimas entran los consejos y hay de aquel que escoge como consejero al que le va a dar una luz oscura una luz que no es verdadera luz y eso le pasó a esta señora entonces que reconozco yo yo reconozco que todos necesitamos de vez en cuando un abrazo que nos entiendan que nos mimen que nos digan poichito ha sufrido mucho todos necesitamos eso pero mis amigos cuidado cuidado que tu llanto primero y principal sea ante ante Dios ante Dios si tu llanto si tus lágrimas han sido recogidas en el odre de Dios si por lo menos la parte más importante de tu llanto ya la vio el Señor y si ya sacaste lo más duro de tu dolor ante Dios quizás puedes compartirle un poco a un amigo a una amiga quizás pero no te fíes demasiado del ser humano no sé si estoy exagerando pero es que la vida lo vuelve a uno así y a veces uno por buscar el mejor consejo y el mejor consuelo se le olvida que el primer consejero y el primer consolador es el Señor entonces llevamos dos recomendaciones no primera hay que salir al encuentro de Jesús segunda hay que desnudar el alma ante el derramar ante el ante el ante el nuestro dolor tercero que hizo Marta después de que expresó su dolor y dijo si hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto que hizo se quedó repitiendo esa frase o empezó a decir esta otra frase yo quería pero no se pudo se quedó estancada en esa frase no lo tercero que ella hizo es la tercera lección para nosotros la frase de Marta frase inmortal y bendita es la siguiente pero aún ahora sé que lo que tú le pidas a Dios Dios te lo concederá o sea fíjate ella primero desahogó no sacó su dolor pero se quedó solo en el dolor no dio el paso del dolor a la a la que quien me dice la palabra a la fe a la fe ese es el tercer paso es decir cuando mi tiempo no coincide con el tiempo de Dios lo primero es consejo número uno salir al encuentro de Jesús consejo número dos derramar mi dolor ante él alma sincera y desnuda ante Cristo que mis lágrimas no se vayan para otro altar uy a mí como me impresiona esa frase a mí me impresiona mucho que mis lágrimas no se vayan para otro altar número tres número tres que es la fe la fe ay la fe Dios mío hay que renovar la fe eso es lo grandioso de Marta de Betania señor si hubieras estado aquí mi hermana no se hubiera muerto ahí le sacó todo el dolor que tenía pero sé que aún ahora aún ahora con el muerto ahí ya fermentado con el muerto ahí ya con mal olor aún ahora sé que lo que le pidas a Dios Dios te lo concederá entonces el tercer paso es renovar la fe pero yo le voy a agregar otra cosa porque veo esta gente tan juiciosa mire yo que tengo que predicar en distintos lugares congresos poca gente tan atenta como ustedes Dios los bendiga se les ve esa hambre que tienen de Dios se les ve la hambre de Dios que tienen miren no pierdan jamás esa hambre sobre todo hambre de escrutar la palabra es de los grandes tesoros de la renovación y si nosotros nos pegamos hacia la palabra mire es mucho lo que se logra pero hay que apegarse a la palabra con amor así como los veo y que los veo en esa convicción en ese amor en ese apetito así tiene que ser el corazón de uno buscar con ardor la palabra entonces lo tercero es profesar la fe hay que profesar la fe aún ahora sé que lo que le pidas a Dios Él te lo concederá es increíble esa fe pero le voy a agregar otra frase renovar la fe por encima oiga esta frase ahí está la parte que a mí me cuesta más trabajo por lo pecador que soy mire renovar la fe por encima de mis explicaciones y mis razones esa es la parte más difícil ah renovar la fe uno dice no yo también digo un credo y ya está no mucho más que eso renovar la fe como fue que dijimos por encima renovar la fe por encima de mis explicaciones y mis razones eso que significa que yo no entiendo yo no entiendo muchas cosas pero por encima de lo que yo entienda y por encima de lo que yo no entienda está Dios como dice la primera carta de Juan por encima incluso de mi conciencia la luz más alta que tiene el ser humano en gracia es su conciencia ¿sabía usted eso? la luz más alta que tiene el ser humano que está en gracia de Dios es su conciencia y por encima de mi luz más alta está la luz de Dios entonces por encima de lo que yo entiendo y de lo que no entiendo ¿quién es la princesa bendita? ¿quién es la reina maravillosa que ha mostrado ese tamaño de fe? se llama María Santísima piense usted en la Santa Señora piense usted en la Santa Señora en el Calvario piense usted en esta mujer viendo morir a su hijo por encima de lo que yo entienda o no entienda por encima de lo que yo pueda explicar o no está Dios entonces es renovar la fe pero no de cualquier manera renovar la fe por encima de mis razones y de mis explicaciones que cosa tan bella le dice Jesús tu hermano resucitará y ella dice sé que será resucitado en la resurrección de los muertos en el último día Jesús le dice yo soy la resurrección y la vida y le pregunta versículo 26 es el momento más dramático de este capítulo 11 Juan 11 26 mira la pregunta que le hace Jesús ¿crees esto? ¿crees esto? que yo soy la resurrección y la vida ¿crees esto? y ella contestó sí señor yo creo que tú eres el Cristo el Hijo de Dios el que tenía que venir al mundo uy es una profesión o sea por eso solo uno se llena de admiración yo no sé ustedes pero a mí me recorre me recorre como una alegría de arriba abajo de pensar cuánto le dio el Espíritu Santo a esta mujer se llama Marta esta es la Santa Marta la famosa Santa Marta que se celebra el 29 de julio hay Martas por aquí a ver levanten la mano las Martas levanten la noto que levantan la mano con timidez algunas como diciendo yo no me acerco a esa fe a ver las Martas levanten esa mano bien que se vea sin vergüenza levanten la mano sin vergüenza hay Martas y Marías aquí bendito sea Jesús muchas gracias entonces mire póngale cuidado esta es la fe grande de Marta yo sé yo sé yo creo que tú eres el Cristo el Hijo de Dios el que tenía que venir al mundo ya hemos dicho en el paso número 3 ya hemos dicho renovar la fe por encima de explicaciones y razones pero ahora le voy a agregar el cuarto el cuarto punto es proclamar que la última palabra la tiene solo Dios que es un aspecto de la fe es como derivado del punto tercero porque el punto tercero es renovar la fe y lo que estamos diciendo en el punto cuarto es una parte de lo que es nuestra fe que es proclamar proclamar que que la última palabra la tiene el Señor la última palabra no la tiene ni el gobierno ni la guerrilla ni el socialismo ni el capitalismo ni Donald Trump la última palabra la tiene el Señor ya hemos dicho en el paso 3 que Dios está por encima de mis razones las mías pero ahora estamos diciendo algo más lo que se va a cumplir finalmente es lo que Él quiere y eso entonces que es que nombre le damos a eso eso se llama voluntad de obediencia que es el mejor nombre para ese cuarto paso el tercer paso era fe por encima de mis razones el cuarto paso se llama voluntad de obediencia yo sé que tú eres el que realmente sabe yo sé que se va a cumplir lo que tú quieres yo hago mi propósito que se llama voluntad de obediencia entonces Marta va a llamar a su hermana María Marta va a llamar a su hermana María observemos que aquí aparece otro aspecto de la fe cuando Marta le dice a nuestro Señor Jesucristo bendito sea su santísimo nombre cuando Marta le dice a Jesucristo yo sé que tú eres el Cristo el Hijo de Dios el que tenía que venir al mundo está haciendo un acto de fe llamémoslo interior pero luego se va a llamar a María el milagro no ha sucedido el milagro no ha sucedido o sea que ella llama a María no para que vea lo que ha sucedido sino para que vea lo que va a suceder exactamente y ese es un nuevo acto de fe ¿en qué número vamos? yo ya me perdí o sea vamos para el quinto el quinto entonces que es no es solo proclamar la fe como dijimos en el tercero no es solo tener voluntad de obediencia por fe como decimos en el cuarto ahora en el quinto decimos compartir la fe compartir la fe el mismo evangelio de Juan nos tiene un ejemplo precioso de lo que esto quiere decir mis hermanos tan queridos el mismo evangelio de Juan acuérdese la samaritana en el capítulo cuarto cuando esta mujer ve que su vida puede ser leída en una clave nueva que no es la clave de la frustración porque he tenido seis maridos y ninguno ha servido cuando ella guiada por Cristo puede ver su vida desde una clave diferente ¿qué hace? llama a otras personas hay uno que me ha dicho todo lo que yo he hecho compartir la fe es decir que la fe perfecta si lo piensas bien los pasos 3, 4 y 5 todos tienen que ver con la fe parece que la fe es la parte clave de esta segunda parte de nuestra enseñanza porque en la primera parte lo especial era ¿qué? la gloria de Dios y ahora en esta segunda parte se ve que la clave está en la fe está en la fe entonces si lo piensas bien 3, 4 y 5 todos tienen que ver con la fe mira primera parte de la fe reconocer que Dios está por encima de mis razones segunda parte de la fe confianza para obedecerle porque él tiene la última palabra tercera parte de la fe que es el consejo número 5 compartir compartir el maestro está aquí y te llama ella conduce a su hermanita hacia Jesús para que ella vea para que su hermana también vea a Jesucristo todavía no ha sucedido el milagro Jesús le ha dicho yo soy la resurrección y la vida mire devolvámonos unos versículos para que se entienda lo dramático que es esto dice Jesús yo soy la resurrección y la vida el que cree en mi aunque muera vivirá y luego le ha preguntado ¿crees esto? y Marta dijo que si Jesús ha sido muy claro el que cree en mi aunque muera vivirá y no le está hablando de la resurrección del último día entonces ¿de qué le está hablando? le está hablando de lo voy a resucitar eso es lo que le está hablando y entonces cuando Marta se da cuenta que Cristo va a levantar del umbral de la muerte no del umbral de lo profundo de la muerte de las garras de la muerte va a sacar a Lázaro llama a su hermana llama a su hermana impresionante compartir compartir la fe el milagro no ha sucedido pero ya Marta ya Marta sintió esto huele a milagro aquí esto esto viene a milagro milagro aquí a la vista como Tomás en la primera parte de la predicación cuando Tomás vio Lázaro se murió me alegro ustedes van a creer Tomás unió los puntos y Tomás dijo esto va para milagro que me pase a mí también entonces eso fue lo que le sucedió aquí a Marta Marta dijo no esto huele a milagro esto huele a prodigio esto huele a una obra portentosa de Dios lo que viene es grande y entonces llega María y entonces los judíos que estaban ahí vieron que ella salió María llegó se quejó Jesús vio el llanto de María preguntó donde lo han puesto los judíos dijeron miren como lo amaba ayudaron en algo los judíos los judíos o sea hay que tener mucho respeto al pueblo judío pero hay que reconocer que en este pasaje los judíos no ayudaron nada porque primero estaban en la consolación de María de Betania pero ya vimos lo que era la consolación de María de Betania se resume en no han aprendido nada en esta conferencia yo si quería pero no se pudo entonces que representan estos judíos dentro de esta parábola que representan eso se llama en la terminología de San Pablo se llama la consolación puramente carnal la consolación carnal carnal que quiere decir sujeta a la realidad de este mundo que no va más allá de este mundo entonces los judíos la consolaban los judíos la acompañaban los judíos se quejaron como ella se quejaba pero no ayudaban a que creyera eso es lo que yo quiero destacar no estaban ayudando para lo realmente importante lo realmente importante que era pues que creyera y Marta ya había creído Marta había dicho yo creo que tú eres el hijo de Dios el que tenía que venir al mundo Marta ya había creído y María mientras tanto rodeada de sus amigos judíos primero la tenían en esa consolación allá encerrada en la casa donde ella repetía yo si quería pero no se pudo luego la acompañaron allá donde Jesús pero allá donde Jesús no la ayudaron a creer porque lo único que dicen es esta frase donde está la frase si pudo abrir los ojos al ciego no podía haber hecho algo para que este no muriera fíjate que en el fondo lo que están haciendo es desacreditar a Cristo lo que están haciendo es quitarle fuerza a la fe de María Jesús conmovido de nuevo en su interior se acercó al sepulcro Jesús ordenó quiten la piedra y observe una cosa quien habla en ese momento de las dos hermanas quien habla Marta eso que demuestra eso demuestra que la el el arropar de los judíos no le había ayudado para nada a María si lo miras bien realmente María desaparece de la escena María desaparece de la escena la que tiene fe la que sigue siendo interlocutora de Cristo es Marta lo cual tiene una cierta belleza para mi porque ustedes conocen ese otro pasaje donde Marta estaba a los pies de Cristo como es no María estaba a los pies de Cristo y Marta era la que trabajaba y trabajaba y ahí la que quedó un poquito mal parada fue Marta bueno aquí la que queda más bien regular es María no y por qué María quedó regular aquí porque se fió demasiado de la consolación humana entonces de ahí sacamos nuestro consejo número seis seis respondieron como unas nueve personas quiere decir que los demás están confundidos los demás ya no no saben a qué vinieron dónde están no saben no entienden seis consejo número seis consejo número seis es duro el consejo número seis es tener cuidado con la consolación puramente humana porque fíjate lo que le pasó a María María de Betania tan rodeada estaba de la consolación de sus amigos tan rodeada estaba de ellos que en últimas ellos se convirtieron en un obstáculo que la separó de Jesucristo mientras que Marta llegó con audacia a una proclamación íntegra y limpia de la fe María no llegó a ese nivel María no llegó a ese nivel ¿por qué? porque se fió demasiado de la consolación humana cuidado con fiarse demasiado de la consolación humana hay que tener cuidado con eso ¿por qué? porque el cariño humano puede ser un obstáculo para la gloria de Dios le voy a dar un ejemplo tomado de la historia de la iglesia vivió a finales del siglo primero y comienzos del siglo segundo de nuestra era un hombre llamado Ignacio es conocido como Ignacio de Antioquía una antigua tradición dice que este Ignacio de Antioquía fue el niño al que Jesús abrazó cuando dijo si ustedes no se hacen como niños nunca entrarán en el reino de los cielos si esa tradición es correcta que es posible que lo sea Ignacio recibió siendo niño un abrazo de Jesús Ignacio se volvió cristiano Ignacio se volvió sacerdote Ignacio se volvió obispo Ignacio fue obispo en la ciudad de Antioquía de Siria esto sucedió a comienzos bueno no sé si es finales del siglo primero comienzos del siglo segundo Ignacio fue atacado por el imperio romano Ignacio fue llevado desde su sede en Antioquía de Siria donde queda Antioquía de Siria pues donde está Siria hoy a Siria no la han movido ahí donde está desde donde está Siria lo llevaron encadenado hasta la ciudad de Roma para ser triturado por las fieras en el coliseo romano durante todo ese largo camino lo maltrataron lo humillaron de muchas maneras es uno de los grandes mártires de los comienzos del cristianismo Ignacio de Antioquía este gran santo hombre ejemplar durante su trayecto en donde sufrió de manera tan terrible en cuerpo y alma este Ignacio de Antioquía tomó una decisión y es hacer útil su muerte hacer útil su martirio y por eso mientras él iba de camino hacia Roma pues desde Siria es bastante camino sobre todo en esa época él fue escribiendo cartas se conservan creo que son siete siete cartas de San Ignacio de Antioquía él escribió por ejemplo a los a los filadelfios los que vivían en filadelfia él escribió al obispo San Policarpo él escribió a distintas comunidades y también escribió una carta que es la que me trae la que me sirve para el comentario que les quiero hacer escribió una carta a los romanos es decir a los cristianos de Roma recuerde que él iba poco a poco lo iban transportando desde Siria hasta Roma y ya se sabía lo que le iba a pasar en Roma lo iban a entregar a las fieras y entonces dice Ignacio de Antioquía escribe a los cristianos de Roma y les dice no me quieran mal oiga esa frase no me quieran mal si ustedes tratan de impedir mi martirio es que me quieren mal porque Dios me ha mostrado que lo que quiere es que yo muera para su gloria y añadió esta frase que se volvió muy famosa en el pueblo cristiano yo soy trigo yo soy trigo de Cristo y tengo que ser molido por los dientes de las fieras para convertirme en harina en pan de Dios tengo que ser triturado por las fieras y efectivamente él murió en el año 107 murió en el circo romano devorado de modo espantoso por las fieras en el coliseo pero lo que quiero destacar es la frase que utiliza Ignacio no me tengan un cariño malo el cariño malo cual es el cariño malo es el que quiere arropar tu cobardía el que quiere arropar tu egoísmo el que quiere arropar tu pecado y que no te llama a conversión ese es el cariño malo cariño malo es lo que hace una mamá que sabe que el hijo malgasta el dinero en trago y en vicios pero es que pobrecito mi hijo que ha sufrido tanto y entonces le sigue dando dinero al hijo y le sigue mimando al hijo y sigue echando a perder al hijo ¿por qué? porque le tiene un cariño malo cariño bueno es el que hace crecer a la persona en la virtud en la fe sobre todo en la caridad en la santidad ese es cariño bueno cariño malo es el que arropa a la persona y le impide la conversión cariño bueno es llamar a la persona para que se acerque al horno santo del corazón de Jesús en donde será transformado porque ahí será purificado limpiado y elevado cariño malo es la persona que le dice al otro que siga pecando porque Dios todo lo entiende cariño malo es lo que está pasando hoy en la iglesia cuando se le dice a los divorciados que se han vuelto a casarse les dice tranquilos Dios entiende todo sigan comulgando ese es cariño malo cariño malo es cuando se le dice a la pareja de lesbianas lo de ustedes también es amor ustedes nacieron así sigan en su lesbianismo ese es cariño malo es decir es cariño que intenta evitar un sufrimiento pero es que a veces ese sufrimiento era lo que la persona necesitaba para entrar en un camino de verdadera conversión entonces por eso nuestro consejo número 6 es muy importante tener cuidado con el cariño malo con el cariño malo donde suele abundar ese cariño malo en las personas que tenemos más cerca de nosotros la familia por ejemplo los hijos los amigos fíjate lo que nos dice la sagrada escritura y por última vez lo digo es que a la sagrada escritura no les sobra ninguna palabra dice aquí dice aquí muchos judíos habían ido a la casa de Marta y de María para consolarlas por la muerte de su hermano les tenían cariño pero fíjate que es un cariño que de tal manera arropa que asfixia que de tal manera protege que blinda es un cariño que envuelve pero enseguece ese es el cariño malo y por eso por tenerle tanta solidaridad por tener tanta solidaridad con María de Betania le dicen esa frase que en el fondo era un freno para la fe ¿cuál fue la frase que le dijeron? oiga pero ese Jesús hombre tanta cosa que hacía Jesús oiga y no hizo nada por usted ¿no? si se dio cuenta que Jesús se ayudó al ciego y no lo ayudó a usted esa fue la ayuda que le dieron eso se llama cariño malo ese es cariño puramente carnal ese cariño no sirve porque es el cariño que confirma en el pecado cuando ustedes oigan porque eso está pasando hoy en la iglesia que hay sacerdotes y todo esto que hablan de una misericordia pero es una misericordia para seguir pecando ya sabe cuál es el nombre de eso cariño malo ese no es el cariño bueno es el de Juan Bautista es el de Jesús es la invitación a la conversión eso se lo digo yo porque yo sea bueno perfecto claro que no pero es que mi tarea es incluso decía San Gregorio Magno tanto amo a Cristo que por amor a él digo las palabras que me acusan a mí mismo que bonita frase de San Gregorio Magno tanto amo a Cristo que por amor a él digo las palabras que en primer lugar a mí me acusan eso es lo que debe hacer un buen predicador cuando el predicador empieza a cambiar la doctrina porque tal vez su vida denuncia su vida queda denunciada por la palabra que predica el predicador tiene que escoger o cambia la predicación o cambia la vida y tristemente lo que muchas veces se está pasando en la iglesia es que el predicador cambia la predicación y entonces lo que hace es empezar a predicar una misericordia que en mi país llamamos blandengue una misericordia pegajosa blandengue que se llama cariño malo y eso fue lo que hicieron aquí los judíos entonces consejo número 6 cuidado con el cariño malo cuidado con arroparse con el cariño malo porque eso pasa mucho yo tuve la tristeza por ejemplo de una persona con una severa inclinación homosexual una inclinación muy muy fuerte homosexual entonces tuve ocasión de hablar con ella y tal y esta persona pues se dio cuenta que yo con todo el cariño del mundo porque yo no soy una persona agresiva con quien veo que esta en necesidad ella jamas podrá decir que yo la maltrate porque eso no es cierto pero ella quería oir alguien que le aprobara lo que ella sentía entonces que hizo empezó a buscar de sacerdote en sacerdote hasta que encontró uno que le dijo no tranquila mi hijita Dios la hizo así Dios la entiende siga por ahí solo procure ser fiel a su pareja procure si no lo logra tranquila mi hijita procure no tener más de dos o tres a la vez eso se llama cariño malo eso echa a perder a las personas entonces hay que tener cuidado porque cuando uno está frustrado cuando uno está herido cuando uno está confundido cuando uno dice pero este Dios hombre si yo solo le estaba pidiendo eso me parece el colmo y en ese momento llega un amigo y el amigo le dice hola y si se dio cuenta que Jesús si curó al ciego y por usted si no hizo nada no que está haciendo ese amigo me está acercando a Jesús me está alejando entonces cuidado con el cariño malo eso si todo podrá ser pero donde usted vea que hay cariño malo que debe hacer usted usted saca un tarro de baigón si y no mire ella dijo mejor ella dijo mejor un tarro no lo que hay que hacer es lo que hizo San Ignacio de Antioquía yo he hecho chistes muy malos mire lo que hizo lo que hizo San Ignacio de Antioquía que hizo San Ignacio de Antioquía de él es que tomo la expresión cariño malo esa no es mía esa es expresión de él que hizo San Ignacio de Antioquía cuando él se dio cuenta porque le fue llegando el rumor de que los cristianos allá de Roma estaban haciendo y haciendo cosas para que tal vez lo dejaran en cadena perpetua pero que no lo fueran a ejecutar con las fieras entonces dijo San Ignacio de Antioquía no, no, no no me muestren un cariño malo así no es ustedes dejen que Dios haga su gloria y Dios me contó ya como son las cosas ¿ve? valiente ¿si o no? tan valiente que mire como murió mire como murió ese hombre murió en el año 107 hágame el favor de hacerse amigos de San Ignacio de San Ignacio de Antioquía bueno terminemos mis hermanos yo creo que esto es una belleza esto es muy bello asomarnos aquí entonces que sucedió que Jesús llamó a Lázaro no Lázaro sal fuera y entonces sale Lázaro cierto todos conocemos la escena y pasa algo muy bonito gracias a Marta de Betania ojo con esto el milagro sucede en el diálogo entre Jesús y Marta gracias a Marta de Betania sucede ese milagro tan bello y que pasa después de que sucede el milagro póngale cuidado sucede esto que es tan hermoso versículo 45 Juan capítulo 11 versículo 45 muchos judíos que habían ido a casa de María fíjate que ya no dice de Marta y María ¿ah? ¿por qué no dice de Marta y María? porque se ve que María era más dicen en mi país más amiguera tal vez hasta con pinchera era ella o sea que no todo es virtud en María de Betania claro cuando uno mira la escena de que la una era contemplativa y la otra era activa uno dice no me quedo con María que bien María bien esa María de Betania bien yo soy del equipo pero ya cuando uno mira este pasaje uno dice mejor Marta me quedo Juan 11 45 ¿qué dice Juan 11 45? dice muchos judíos que habían ido a casa de María ya no mencionan a Marta ¿por qué no mencionan a Marta? porque eran más amigos de María o sea que María era más carnal ahí se nota ella era más amiguis ahí está muchas gracias todas esas terminologías entonces mire pero muchos judíos que habían ido a casa de María creyeron en Jesús o sea que ellos habían dado un consuelo puramente humano pero finalmente ellos llegaron también a la fe bonito pero nos falta la séptima recomendación porque también son siete eran siete en la primera charla son siete en la segunda charla ¿cuál es la séptima recomendación? todavía no ha llegado está al puro final por eso les leí el texto hasta donde dice desde ese día Juan 11 53 desde ese día los jefes de los sacerdotes y de los fariseos se decidieron se decidieron a matar a Jesús ahí está se decidieron a matar a Jesús y qué consejo podemos salir sacar de ahí podemos sacar un consejo duro un consejo que es de realismo y ese consejo es prepararnos porque mientras estemos en esta tierra tendremos combate combate adentro por la frustración combate afuera por la incredulidad combate adentro porque uno se cansa combate afuera porque a uno lo persiguen combate adentro porque a uno le cuesta creer combate afuera porque quieren arrastrarlo hacia los ídolos entonces el séptimo consejo es una advertencia el sexto era cuidado con el cariño malo ¿no? el séptimo es el séptimo es prepararnos para el combate o sea ya después de que tu fe haya logrado sobrevivir ese momento difícil no pienses ay ya listo por fin no señor esto es como dice el salmo vamos de refugio en refugio hasta ver a Dios en Sion o sea que esto viene un combate y después viene otro combate y cuando usted sobreviva a un combate y usted diga bueno gracias a Dios la fe sigue usted dice la fe sigue y el combate sigue eso explica porque muchos santos entre los cuales hay que contar a Santa Teresa de Jesús se daban cuenta que en realidad de una manera sana uno tiene que anhelar la muerte de una manera sana sana ¿por qué anhelar la muerte? porque se acaba por fin el combate anhelar la muerte de una manera no sana es lo que quiere el suicida que lo único que quiere es que se le acaben los problemas nosotros de modo secundario queremos que se acaben los problemas pero en primer lugar y de modo primario lo que queremos es la plena unión con el que es Rey de Reyes y Señor de Señores eso es lo que nosotros queremos eso es lo que nosotros queremos entonces por eso el cristiano sabe cuando ya va llegando la hora de la muerte el buen cristiano hay que Dios nos conceda ser buenos cristianos hay que pedirle todos los días al Señor el buen cristiano que sabe cuando va llegando la hora de la muerte se acaba el combate y entonces hace suya las palabras del apóstol San Pablo en la segunda carta a Timoteo dice San Pablo refiriéndose al final de su vida yo sé que el Señor me dará la corona que hermoso o sea fíjate él no está buscando que cese la lucha simplemente él quiere la participación plena en la victoria de Jesucristo entonces por eso los santos anhelan la muerte por eso porque se dan cuenta que no importa lo que uno haya pasado en esta tierra mis hermanos esto sigue todavía esto sigue y uno no sabe por donde va a venir el próximo golpe uno no sabe uno no sabe porque uno dice y ahora que más va a pasar Dios mío decía un amigo mío éramos muchos y parió la abuela y no cometa usted el error de creer que ya está preparado sólo la gracia de Dios sólo el Señor sólo la gracia de Dios gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Hijo 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 Amén